Bienvenidos al canal un día más, hoy os traemos 10 momentos de Juego de Tronos que nos han roto el corazón Si todavía no has visto la serie, mírala antes de ver el vídeo ya que habrán spoilers La decapitación de Ned Stark al principio de la serie Después de haberse dado cuenta a Jon Snow de que Ygritte era la mujer de su vida, ella muere, uno de los momentos más emotivos de la serie La escena más impactante de Juego de Tronos es el momento en el que Arya se va a reencontrar con su familia Y la casa Frey produce un hecho sanguinario Una de las escenas más desagradables e impactantes de la serie es cuando saca los ojos a Oberyn Otro momento que nos rompió el corazón fue la muerte de uno de los personajes más entrañables, Odor Una de las maniobras más maquiavélicas de Cersei, la explosión del septo Una de las escenas más duras de la serie encontramos la muerte de Sherin La escena en la que Cal derrama oro sobre la cabeza de Viserys Una de las escenas más escalofriantes de la serie es en la que Ramsey viola a Sansa Y para acabar, uno de los momentos que más comentarios ha suscitado en las redes sociales La muerte de Jon Snow Hasta aquí el vídeo de hoy, comentadnos aquí abajo cuál ha sido para vosotros el peor momento de la serie Suscribiros al canal si todavía no lo estáis, dadle a like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo